Las frutas más populares de México. Número 1. La pitaya. Se come cruda, tiene semillas comestibles, sabe a uvas, violetas y sandía floral. Está variada de fruta del cactus. Tiene la apariencia de granadas de color rosa, boteadas con racimos de pequeñas espinas. Su carne es jugosa y oscura, con pequeñas semillas comestibles negras, ligeramente más agrias que las de la fruta del dragón. Número 2. La tuna. Se come cruda o hecha en aguas frescas. Las semillas son comestibles pero muy duras. Sabe a sandía y a pera asiática. La tuna tiene una forma de barril y una piel gruesa, que varía de verde a marrón oscuro. La carne de la fruta puede ser naranja, rosa, amarilla o verde. Generalmente viene precortada en bolsas plásticas. Sabe sorprendentemente a goma de mascar rosada. Número 3. El hulo. Se come crudo o usada para aguas frescas. Sabe tanto a ruibarbo como a naranja amarga. El hulo, a veces llamado naranjilla lulo, es nativo de América del Sur. Es similar a un tomate verde o un tomatillo. Tiene una piel naranja brillante y dentro se ven verdes gelatinosas. Debido a su sabor amargo, se usa un jugo con azúcar y agua para hacer aguas frescas. Número 4. Las variedades de los plátanos. Tienen notas de fresca y manzana. Los domínicos son más cremosos. Los morados, más dulces y secos. El predominio del banano cabedish en Estados Unidos es tan completo que solo un vistazo a las otras 400 variedades de esta fruta es impresionante. Aparte del banano cabedish y el plátano macho, lo que los estadounidenses conocen como plátanos, estas variedades están disponibles en los mercados de la Ciudad de México. Número 4. El zapote negro. El zapote negro se come crudo o se puede cocinar hasta conseguir una consistencia similar a la mermelada y utilizarlo en la cocción. Sabe a chocolate, frutos oscuros y nueces. El zapote negro es un fruto redondo del tamaño de una pelota de béisbol. Es conocido como el fruto del pudín de chocolate por su carne negra, lo cual se endulza y se suaviza antes de colapsar en sí misma mientras madura. Tiene una cáscara brillante y verde que se arruga mientras que se suaviza. Puede ser cortado por la mitad o consumido con una cuchara o usado para cocinar en postres lústicos. Número 6. El maracuyá y la granada china. El primero se come crudo. La pulpa y semillas se usan en salsas, postres y helados. Sabe a sabores tropicales, agrios y dulces con notas de vainilla. El segundo se come crudo. La pulpa y las semillas son usadas en postres y helados. Sabe similar al maracuyá, pero es más dulce. El sabor del maracuyá es característicamente tropical. La fruta es del tamaño de una pelota de béisbol con piel púrpura o amarilla y corriosa. Buena vez abierta, la cáscara expone semillas negras en una pulpa amarilla y mojada que se puede sorber. Muy similar en sabor, la granada china tiene una cáscara dura y parecida a plástico adentro. Tiene semillas ovales y comestibles y es un poco más dulce que el maracuyá. Número 7. Mamey y zapote. El mamey es comido crudo o cocinado en postres y mezclado en helados y batidos. Sabe a almidón, miel, almendra y pastel de papa dulce. El zapote se come crudo o en postres, mezclado en bebidas y batidos. Sabe a miel. El mamey tiene una apariencia de fruta grande y prolongada. Es muy firme, mezclado en crema y azúcar. Es congelado en paleta de color coral. Un poco más extraño, pero similar es el zapote mamey, que tiene una piel de color marrón, oscura y carne más jugosa que sabe con azúcar morena y crema pastelera. Número 8. La chirimoya y guanábana. La chirimoya se come cruda y es usada en postres y aguas frescas. Sabe cremosa, como a mango y a piña. La guanábana. Se come cruda o es usada en postres congelados o aguas frescas. La chirimoya tiene forma de corazón. Generalmente tiene una cáscara de piel verde tuberculada. Tiene un aroma floral con cremosa carne blanca a través de pequeñas semillas negras. Puede ser congelada y consumida como un helado. La guanaba es más grande, con una cáscara más oscura y espinosa promientes. Número 9. La ciruela huesuda. Se come cruda, sabe a mango, durazno y a ciruela. Esta pequeña fruta tiene una cáscara de color amarillo, verdoso, quemadura y se vuelve roja y naranja. La mayoría de la fruta es abarcada por la gran semilla. La mejor forma de comer esta fruta es ponerla en tu boca y luego ponerla en tu mejilla como un hámster, triturando su cáscara y piel con tus molares. Sabe a melecotón y a mango y solo está disponible entre agosto y diciembre. Número 10. Mamei. El mamei es similar en apariencia a la mancolia. Puede alcanzar más de 20 metros de altura. En zonas tropicales la copa es piramidal, de follaje denso y al tronco. Difuse recto. Está cubierta por corteza, espera de color marrón, grisado, ramillas con látex amarillento. Muchas gracias por mirar. Recuerda de darle un like y si quieres que ponga un video de tu gusto, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.